Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora en Bolivia. Luis Arce, Añez va a estar en prisión hasta que la justicia dé su veredicto. El presidente sostuvo que nadie puede asegurar que la exmandataria se encuentra delicada de salud. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Luis Arce se refirió a la situación legal de la expresidenta interina Jeanine Añez y afirmó que la exmandataria continuará en el penal de Miraflores, donde cumple prisión preventiva hasta que la justicia dé su veredicto. Añez estará en prisión hasta que la justicia dé su veredicto. Alguien tiene que responder por los 38 decesos manifestó Barce en entrevista. Ellos hoy tienen el debido proceso, se están respetando todos los derechos humanos, lo que ella no hizo, a nosotros no nos mueve la venganza, a nosotros nos mueve el interés por hacer justicia, así agregó. Sobre el estado de salud, de la exautoridad del jefe de estado sostuvo que recibe el cuidado de médicos especiales y que nadie puede asegurar que se encuentra delicada de salud. Está siendo monitoreada todos los días. Ha recibido visitas de médicos especialistas, se le ha llevado a clínicas especiales. Usted, la periodista, no puede afirmar en este momento que ella está delicada. ¿En base a qué informe médico afirma usted eso? No creo que usted tenga. Nosotros confiamos en lo que está haciendo la justicia en Bolivia, en los médicos que la tienen y nadie puede afirmar de buenas a primeras que está delicada, enferma o que está dañada de su salud, dijo Arce. Añez cumplió recientemente seis meses en prisión preventiva tras su detención en la madrugada del sábado 13 de marzo en Beni. La exmandataria es indicada por sedición por los hechos que desencadenaron en la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. A continuación viene un video que es muy importante para ustedes, así que los invito a que se queden hasta el final del video. Gracias por estar acá. Noticias al día. El senador Henry Montero espera que Luis Arce en estos 58 años que ha cumplido este martes reflexione, piense en los bolivianos y diga si es el presidente de Bolivia o es el títere de Evo Morales. Que sea realmente reflexión y que sea sincero con él mismo. Y que le pida a Dios que le dé sabiduría. Los libros dan conocimiento. Le digo que lea la Biblia que le va a dar sabiduría. Primero, que medite y diga si es realmente el presidente de los bolivianos o es el vocero de Evo Morales. En el segundo aspecto, si es presidente de los bolivianos, que gobierne para todos. No solamente para los que se jactan de su 55% para todos. El que necesita la necesidad del boliviano no tiene color político. Y ojalá que las leyes que están construyendo para fortalecer al proyecto político del movimiento del socialismo, hace que esté atentando contra esos bolivianos. Ley de la ganancia ilícita. Político de persecución. Eso le dicen los opositores, que le dicen los oficialistas. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, ha felicitado al primer mandatario de la nación. Dijo que la mejor forma de festejar es trabajando. Y así lo ha hecho, dijo el dignatario de Estado, a quien le desea el mejor de los éxitos. Bueno, muchas gracias. Primero, saludar a ustedes y al pueblo boliviano. El día de hoy tenemos una actividad muy importante con relación al cumpleaños de nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. A pesar de estar con su cumpleaños, nuestro hermano presidente, desde muy tempranas horas, está cumpliendo con su trabajo. Lo que sí nos han expresado es que no hagamos mucho protocolo en temas de su cumpleaños, sino hemos estado reunidos esta mañana desde muy tempranas horas trabajando y nos han demostrado de que el celebrar un cumpleaños es mejor mostrar al pueblo boliviano trabajando. Y así creo que nos está dando un gran ejemplo nuestro hermano presidente y es nuestra inspiración de seguir trabajando en beneficio de nuestra patria. Muchas felicidades a nuestro querido hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Un año más de vida y un año más de seguir haciendo patria, un año más de servicio a nuestra querida patria. Eso es lo que quiero expresar a nuestro querido hermano presidente Luis Arce Catacora. Vamos a dejar de lado este tema, vamos hasta la Cancillería del Estado porque el exalcalde de Guarnes y excandidato a la gobernación del departamento de Santa Cruz, Mario Cronenbol, finalmente tiene sus cartas credenciales para irse como embajador de Bolivia ante el Paraguay. La jornada de este día martes a puerta cerrada sin la presencia de medios de comunicación, Mario Cronenbol juró como embajador de Bolivia ante Paraguay, Segundina Flores juró como embajadora de Bolivia ante Ecuador y el señor Milton Soto juró como el embajador de Bolivia ante Suecia. De esta manera estos tres representantes diplomáticos pueden ya emprender viaje en las próximas horas, presentar sus cartas credenciales ante los diferentes dignatarios de Estado y asumir el cargo que les ha encomendado el Senado Nacional. Vamos a cambiar, hablamos ahora de un proyecto de ley que está planteando el senador de Creemos Erick Morón que tiene que ver con la castración química para todos aquellos violadores y feminicidas. El senador dijo que esta es una medida necesaria para sancionar a todos aquellos que abusan sexualmente de las mujeres, de los niños y plantea cadena perpetua también en casos donde se vaya a cobrar la vida de las víctimas. ...presentado de manera formal en la Cámara de Senadores para que se puedan modificar los artículos 252, 253, 308 y 309 del Código Penal de Endurecimiento de Penas por Asesinato, Parricidio, Violación y Estupro. En nuestro país tenemos 81 casos de feminicidios desde el 1 de enero al 31 de agosto. Tenemos 26 casos de infanticidios, 1.500 casos de violaciones, 1.391 casos de violación infantes, niños y niñas, 1.077 casos de estupro y en una semana 3 casos de desmembramiento o descuartizamiento humano. Aquí existe claramente la modificación de la castración química en el Código Penal que no es necesario ir a la Constitución Política del Estado y el tema de la cadena perpetua es un tema que tiene que entrarse a la discusión y al debate. Vemos cómo habrá que modificar o cambiar quizás la Constitución Política del Estado. Hablemos de reformas judiciales pero para el bien del ciudadano, de las mujeres, de los niños, de la sociedad boliviana. Ante esta propuesta el senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, ha descartado la posibilidad de aprobar este proyecto de ley para establecer castración química y cadena perpetua. Esto es inconstitucional, dice el senador del MAS. En todo caso tendría que abrirse la Constitución para hablar de la posibilidad de una castración química para los violadores y su cadena perpetua para los feminicidas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.